Miguel, ¿es mayor de edad? Sí, soy mayor de edad, 21 años cumplo el viernes que viene. Muy bien, Miguel, ¿con qué operador tienes el teléfono? Con Telefónica. ¿Con Movistar? ¿De tarjeta o de contrato? ¿Eso qué es? ¿De contrato? ¿Lo recargas tú o te lo pasan por el banco? ¿Por el banco? Por el banco, muy bien. ¿Y tienes compromiso de permanencia? ¿Eso qué es? Que tienes que estar 18 meses una vez hecho el contrato con la... Ah, llevo... llevo 7 años con ellos. ¿Qué llevas? 7 años. ¿7 años? ¿Y has cambiado últimamente de teléfono? Sí, yo tengo un Motorola. ¿Hace cuánto? Pues hace... Un par de semanas era, ¿no? Un par de semanas. ¿Y has cambiado? ¡Alo! Yo, compadre... He cambiado, sí. Muy bien. ¿Conoces Yoigo? ¿Yoigo? Yoigo, sí. Tiene la tarifa más económica. ¿Tú me oyes? Sí. Ah, pues... ¿Yoigo eso qué es? Yoigo es telefonía móvil. Sí. Yo tengo móvil. Vale. ¿Conoces Yoigo, entonces? Ah, eso es... Sí. ¿Ena? Sí, claro. Ah, vale. Tiene la tarifa más económica para llamar a cualquier operador a cualquier hora por tan solo ocho céntimos al minuto. ¿Ocho céntimos? Es mentira. Y también podrás enviar mensajes a cualquier operador por ocho céntimos. ¿Qué te parece? ¿Eso es verdad o no es verdad? ¿Es verdad? ¿Cuánto estás pagando tú ahora? Pues... Pues... No sé. Yo pagaba antes 30 euros, ¿no? Pero este mes he pagado 40. Sí, pero ¿cuánto te salió el minuto? ¿Qué te pasa, mamadito? ¿Qué te pasa, mamadito? ¿Qué te pasa, mamadito? ¿Qué te pasa, mamadito? ¿Oiga? Sí, dime. ¿Me escucha usted? Sí. ¿Que te corta esto? Vale. ¿Quieres que te llame en otro momento? No, no, no. Es que yo me voy para trabajar. Ah. Yo mismo entro yo, yo mismo. ¿Veis ahora? Me queda para trabajar. Ah. Oye, tenemos un teléfono por 19 euros con 5 euros en llamadas. No tiene ningún tipo de contrato ni de compromiso. ¿Lleva tarjeta de prepago? ¿Y cómo es? ¿Tiene cámara y eso? No, es muy sencillito. Por 19 euros es muy sencillito. Sencillito. ¿Vale? Lleva 5 euros en llamadas para que llames cuando te llegue el teléfono. ¿Qué te parece que te lo envíemos? ¿Enviado dónde? A tu casa. ¿A mi casa? Pero 19 euros, cariño, ¿eh? Ya. Pero por un teléfono, ¿qué quieres? Con 5 euros en llamadas. No te subas, ¿eh? Preguntale si es táctil. ¿Es táctil? Sí, hombre, con los 19 euros es táctil. ¿Es fácil? ¿Cómo va a ser táctil? Si no tiene ni cámara. Oye, ¿es difícil? Preguntale si a la cámara tiene un FLA. ¿Tiene FLA? ¡Gracias! ¡Gracias!